De manera repentina la muerte tocó a una familia ocañera. Tras el fallecimiento en la tarde del jueves de Henry Angarita Martínez, quien sufrió un quebranto repentino en su salud teniendo que ser llevado de urgencias al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde falleció según sus parientes de un infarto cardíaco. Angarita Martínez durante gran parte de sus 52 años de vida se hizo conocer como un dedicado joyero y relojero, además de ser apreciado en el mundo del deporte local por su dedicación y apoyo en algunas disciplinas. Henry Angarita Martínez vivió durante años en el sector del Llano, donde hoy también sus vecinos y amigos lamentan su repentina partida. A la familia de este connotado cañero van los más sinceros mensajes de apoyo y condolencias en este difícil momento.